Mi mujer es una dama Muy elegante Con ella he vivido Los randos más felices Disímulame, perdona Aunque yo le falte Y me alegra el alma Cada vez que estoy triste Disímulame, perdona Aunque yo le falte Y me alegra el alma Cada vez que estoy triste En nuestro hogar sembramos Buen ejemplo para nuestros hijos Cada uno saca un poquito de ella Y algo de mi parte Para forjar amor en la familia Hay que estar unidos Y la unión nace si hay una mujer Que sepa comportarse Y la unión nace si hay una mujer Que sepa comportarse De mi mujer yo no tengo quejas De mi mujer yo no tengo quejas De mi mujer yo no tengo quejas Amparito Muñoz En Pedellín En Pedellín Cada uno saca un poco de ella Para Nancy y Raúl Cazares en Miami Encontrar una mujer buena no es muy fácil En un hogar se presentan vicisitudes Y cada problema en cualquier momento nace Y muchas veces la mujer buena los cubre Y cada problema en cualquier momento nace Y muchas veces la mujer buena los cubre Que si los niños se van para el colegio y no tienen merienda Porque en la casa ese día no amanece ni un solo centavo Que si se enferman hay que buscar el médico que los atienda Y es mi mujer quien me ayuda a bruntar esos ratos malos Y es mi mujer quien me ayuda a bruntar esos ratos malos Y es mi mujer quien me ayuda a bruntar esos ratos malos A mi mujer se lo debo todo A mi mujer se lo debo todo A mi mujer A mi mujer